El Juzgado V Administrativo de Pasto reafirmó que el Decreto 02-19 expedido por la Administración Municipal que prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre en la ciudad continúa vigente y está apegado a la normatividad legal que rige en el país. En este sentido, la jueza Adriana Inés Bravo, jurado titular del despacho judicial, resolvió abstenerse de declarar nulidad en el proceso que entabló el ciudadano William Marmolejo Ramírez, quien argumentaba que la medida cautelar de prohibición de la circulación de motocicletas con parrillero no podía extenderse y que vulneraba el derecho a la movilidad. Según la interpretación del fallo, si bien el Decreto Presidencial 41-16 reza en su artículo primero que en los municipios o distritos donde la autoridad municipal o distrital verifique que se está desarrollando una modalidad ilegal de servicio público de transporte de pasajeros utilizando la movilización de personas en motocicletas, dicha autoridad deberá tomar las medidas necesarias para restringir la circulación de acompañantes o parrilleros por zonas de su jurisdicción o en horarios especiales de acuerdo con la necesidad. Dichas medidas se tomarán por periodos inferiores iguales a un año. La misma norma no indica que esta disposición no se puede prolongar o extenderse en el municipio. El secretario de Tránsito y Transportes, Guillermo Villota Gómez, precisó que el fallo judicial reafirma que tanto el municipio de Pasto como el alcalde, Harold Guerrero López, y la dependencia bajo su dirección han actuado de acuerdo a la normatividad. No hay ningún tipo de persecución, eso viene de diferentes sectores, de gremios, del transporte. Lo que pasa es que nosotros simplemente estamos tratando de cumplir con la normatividad. Si se transitara con la documentación reglamentaria, si se respetara los sitios de circulación en la ciudad, créame que no se presentaría ningún tipo de estas situaciones y no habría ningún tipo de reacción, tanto de la comunidad como por parte también del Grupo Operativo de la Secretaría de Tránsito. El fallo es favorable para las autoridades y señala que en ningún momento se ha vulnerado derecho alguno de los actores de la movilidad en la ciudad y por eso la juez se abstiene de decretar nulidad sobre esta medida la cual continúa vigente en esta parte del país.